Señores, la verdadera amistad se demuestra a las 6 de la mañana, un lunes, antes de ir a trabajar, ahí, lo demás, chorradas, pamplinas, paripés, solo era para eso, señores, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar un poquito, vamos a ver, señores. No somos dramáticos, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Mucha chorradita, ¿no? De fiesta, de puta madre, de poca leguita, hay colegas ni que ganar. Están despotricando el uno del otro, por delante, por detrás y por todos lados. Bueno, vamos a ver si, de los alcoholes, de la historia, ¿eh? De puta madre, ¿cuál es el colegas? Después el lunes, por la mañana, a las 6 de la mañana, antes de ir a trabajar. En chino mandarín, señores, buenas tardes.